Hola, ¿listo para cortar el pavo? Ha caído. ¿Ya? Ya. ¿Está grabando? Sí. No me olía. Oye, tampoco. Es raro. El que estaba tomando, ¿de quién era? De la miel. ¿Cómo es? No más. ¿Le pones a papá, Dani? ¿Cómo quedó? Quedó en su punto. El mejor pavo de Thanksgiving. ¿Agua o limonada? Agua. ¿Limonada? No, en sus vasitos, porque es porque se rompe. ¿Limonada? ¿Limonada? ¿No quieres limonada? ¿Limonada o agua? ¿Limonada o agua? Qué bueno, ¿no? ¿Limonada o agua? Agua negada. ¿No hay? ¿Se ha acabado? ¿Por acá por acá? ¿Por la parte de la parteja y se ha acabado? ¿Tú o no? De la parteja y se ha acabado. Gracias por ver el video.